No te atrevas a prender el Nintendo ese porque te va a ir la pela Se llama Playstation No me importa como se llarde, no lo prendas Pero si está en volumen 1, ella no lo va a poder escuchar Maestá volumen Te dije que no lo prendieras No, 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 no